¿Cómo les fue con todo el proceso? Desde que comenzaron a pensar en comprar casa aquí hasta que me encontraron, me encontraron Alejandra. Pues al principio de esta experiencia fue un poco traumática. Porque uno pensaba que era más sencillo pero no lo es. Es un poquito difícil y si no estás con las personas que necesitas verdaderamente va a ser más difícil. Hay que ser muy responsable, muy juiciosos, hacer como una persona que nos está acompañando en este proceso que es hacer la tarea. Y la tarea es no gastos innecesarios, ahorrar, tener crédito, tener paciencia. Paciencia y buena letra como decimos. Pues gracias a Dios, nosotros ya conocíamos a Alejandra y a través de Alejandra, conocimos a Mónica. Y Mónica ha sido un gran soporte, ella todo el tiempo 24-7, yo le escribía a cualquier obra, ella me respondía. Un compromiso que se nota de verdad que quiere ayudar a las personas latinas acá en Canadá. Eso es importante. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!